Bueno, tercera jornada de Espoagro, estamos acá con Marcelo Palesse del Servicio Técnico de Nidera Nutrientes. ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Buenos días. Muy bien, bueno, agroindustriales acá presentes en Espoagro y 2016 y muy atentos a lo que has venido presentando desde Nidera, que, digamos, herramienta que el productor tiene que tomar y a la que se tiene que acostumbrar. Contanos un poquito. Sí, venimos con un link que se denomina cienzuelos.com.ar, cien el número, vale la aclaración, y esto es la suma de información en el tiempo, son varios años, hay un antecedente de presentación general que lo hicimos en el taller del año pasado, en agosto, en Rosario, y es lo que nos habilita para que el productor, cuando venga a consultarnos, ingresar al link, él nos da la localidad a la que pertenece, es probable que coincida ese ambiente en el que él está con los datos diagnósticos, auditoría de suelo, que de ahí surge, y a partir de la conjunción de esa información, poder volcar una solución. Puede ser concreta para ese ambiente, ese lote, o de lo contrario, invita al productor a entender que está manejando un recurso natural suelo que es finito, que es frágil y que es no renovable. Con lo cual debe, siempre antes de ingresar a un lote, para cualquier tipo de práctica, realizar esta acción de diagnóstico. Y a partir de ahí, tendrá una solución acorde a ese ambiente, ese lote, y generar la mezcla que corresponda, siempre hablando de preservar ese medio ambiente suelo. Corregir. Corregir. Marcelo, obviamente vienen tiempos de desafíos para los sectores productivos, vienen etapas de crecimiento, y hay un montón de cuestiones que le juegan al productor y que en algún caso lo han puesto alerta, como es el caso de las malezas, como es el caso de sequía, como los estrés que están acostumbrados a la planta, pero una cuestión de sustentabilidad, me parece que como que cada vez eso va a ser más preponderante. Sin duda es que va increciendo acerca de qué es lo que acontece en suelo, sobre todo en aquellos que son propietarios y en la medida que haya una puesta de acuerdo acerca de aquel que alquila y el dueño del campo, de alguna manera, para poder perpetuarlo. Perpetuarlo significa hacer programas, planes, de acá a 4, 5, 6 años. Eso es hablar de sostenibilidad en el tiempo. Y obviamente, luego de 100 o más años de agricultura, hay ambientes que han esquilmado el horizonte superficial y lo que se denomina comúnmente raspar el fondo de la olla. Hablábamos entre los productores que nos visitan por el plot de Lidera, donde sí pertenecen a sectores, zonas, donde ya saben que vienen de padres o abuelos de hacer agricultura en el tiempo y la cultura de la nutrición de los cultivos y de la corrección de suelos como tal es muy reciente. Con lo cual, exante a la puesta en práctica de la corrección de suelo y de la nutrición de cultivos, anterior a ello, no hacían nada. Solamente... Extractivo, una agricultura extractiva. Agricultura extractiva. Por eso, hay que ponerle un freno. Esto no es una alarma, simplemente es un llamado de atención que cuando queremos proyectar, producir 100 millones de toneladas de grano, eso de algún lugar sale. Seguro. No llueve nutrientes, sino que la generación espontánea no existe. Entonces, tiene que aportarlo. Y para aportarlo, tiene que diagnosticarlo. Y diagnosticar significa economía de la fertilización. Eso genera crédito en el tiempo. Si queremos ponernos en posición similar a los países de tradición agrícola, si uno va a la historia, va a reconocer que hay países que llevan 50, 60 años de venir haciendo esos diagnósticos y los habilita para allanar el camino de una adecuada nutrición y lograr el objetivo. Independientemente del cultivo que esté realizando, o sea, un verdeo o una pastura. Porque también un verdeo o una pastura exporta nutrientes. Y en el caso de cultivos, con la genética actual, la contemporánea, hace que campaña tras campaña vaya sustrayendo nutrientes. Otrora, hace 18 o 20 años atrás, hablaban de nitrógeno fósforo. En los últimos 12 o 15 años, empezaron a hablar, le agregaron, adicionaron azufre. Ya las auditorías marcan que en las zonas críticas, en áreas núcleo, los niveles de potasio bajaron a niveles ya de alerta amarilla. Entonces, no significa que tenga que salir alocadamente a hacer la aplicación, pero sí diagnosticarlo. Y que hay herramientas para corregirlo. Ahora, esto es independientemente de la rotación que pueda hacer un productor. Sí, porque la rotación es una práctica más dentro de lo que se viene denominando las BPA, las buenas prácticas agrícolas. La suma de acciones, en definitiva, son las que mejoran ese recurso natural. Así como ese recurso natural, hay tantísima información que se puede llegar a generar desde el punto de vista físico de suelo, biológico y químico. Diría que de los tres, el biológico es el que menor impacto se ha generado de información en los últimos años. Con lo cual, debieran realizarse determinados diagnósticos a ver cómo está posicionado el recuento de risobios, qué es lo que acontece en los bioíndices de enzimas que van a sintetizar uno u otro fertilizante que uno está aportando. Porque además, hay que entender que en los últimos años, en la instalación de sistemas de siembra directa, ha cambiado la condición de ese suelo. Entonces, vuelve a incorporar cultivos, genera un nuevo ambiente, y ahí aparecen en escena una nueva situación con lo cual amerita diagnosticar y esto entra en el orden de poder sostener el sistema, ese medio ambiente en el suelo. Y obviamente, cuando uno proyecta esos 100 millones de toneladas de grano, no solamente está hablando de lo que es exclusivamente la nutrición, sino también la corrección de un suelo. Marcelo, gracias. Gracias a ustedes. Seguimos nosotros, Mónica, de Spogro y por supuesto de la revista Chacra TV, con en este caso Marcelo Palesse, del servicio técnico de Nidera Nutrientes, hablando de todas estas cuestiones, todo lo que necesita el sector, todo lo que el productor vino a buscar a esta muestra y que viene siempre buscando a las empresas que son, en definitiva, las que lo han acompañado todos estos tiempos y que por supuesto lo van a seguir acompañando en lo que viene. En un rato volvemos. Gracias.